Hoy reaccionamos a datos que no sabías hace 5 minutos Y si lo sabías, me la dejas en un comentario Sonia Penn crea dibujos y figuras con el vello corporal de las personas Pero qué asco, esta gente por qué se dedica a hacer esas cosas No me quiero ni imaginar cómo empezó Oye, perdona, ¿me dejas hacerte dibujitos con los pelos del sobaco? Si eres muy peludo, podría ser su lienzo ¡Qué ilusión! DIY y Mr. Who's the Boss construyeron el iPhone funcional más grande del mundo Vamos a ver, se llama móvil porque se puede trasladar de un sitio al otro Porque se mueve, si me haces uno de 2 metros ya no me lo puedo llevar, no es un móvil Tiene una pantalla táctil OLED de 88 pulgadas Una carcasa de aluminio Y múltiples cámaras con todo y flash La de pasta que se han dejado para hacer la tontería Irónicamente funciona con un sistema operativo Android Toma ya, o sea, te gastas una millonada en hacer un iPhone gigante y le metes Android Muy bien Ellos son Kuten Kido y hacen malabarismo musical Hostia, qué bonito, yo les quiero contratar o algo Te tocan hasta la de Inside Out, admiten peticiones David Wozziek realizó una de las acrobacias en bicicleta más increíbles que he visto en mi vida Mira cómo realiza una serie de saltos y piruetas en un tren en movimiento ¿Ves? Esto ya sí que no me interesa porque este se abre la cabeza en un descuido Y ya, ¿para qué queremos más? Este es Nala, el gato con más seguidores en Instagram del mundo La siguen más de 4 millones de personas Este gato tiene 4 millones y medio de suscriptores Vamos, que me ha pegado un palizote impresionante Nala, te voy a ganar Y gana aproximadamente 15 mil dólares por publicación patrocinada Un gato gana con dos publicaciones más que yo en todo un año Estas cosas me dan que pensar, eh Tiene su propia línea de productos y hasta un libro Eso ya sí que no me lo creo Le han escrito un libro ¿Sabías que pasar más de 10 minutos en el retrete es malo para la salud? Si es que TikTok ha hecho mucho daño Es un vicio Te quedas ahí mirando y a scrollear Según un estudio, el momento de la evacuación debería durar un máximo de 5 minutos De lo contrario puede desencadenar problemas como las hemorroides Si estás viendo este vídeo en el baño, no te preocupes Tira de la cadena y tú sigue viéndolo, eh Estos son los implantes mamarios de 4.000 centímetros cúbicos Aunque no lo creas ¿Pero quién se puede meter eso ahí? ¿No te cabe? ¿No creas? Aún hay más grandes Ella es alegra Pero si eso es incomodísimo Tú fíjate hasta dónde le allegan Tiene que tener un dolor de espalda que flipas Cada uno de sus implantes es de 4.600 centímetros cúbicos Lleva más de 8 kilos en total Por lo que ha dicho me parece más de 4 kilos en cada una Bueno, la de la izquierda por lo que vemos Yo creo que lleva un poquito más porque las tiene desniveladas Va a tener que ir al taller otra vez Esta es una pintura portal Fue hecha por Steven Novak Tío, qué guapo Yo le quiero encargar una de esas A primera vista parece una pintura común y corriente Si metes tu cabeza da la sensación de que estás dentro Ah, que se puede meter la cabeza para mirar a ver Que parece en 3D En 2004 Paul Walker compró en secreto un anillo de compromiso de 9.000 dólares Para un veterano de Irak Sin que lo vieran pagó por el anillo y se fue sin que nadie lo viera Si es que es más majo que nada En 2015 un fanático del Señor de los Anillos lanzó una campaña en Kickstarter Para construir la icónica ciudad de la saga ¿Dónde te voy a firmar? Yo quiero que la haga Igual no vivo para ver cuando la termine Pero quiero que la haga Quiero que mis nietos disfruten eso La campaña buscaba recaudar 1.85.000 millones de dólares Para construir una réplica Casi nada 1.85.000 millones de dólares Mira el impresionante tamaño de una termita reina Esto es lo que viene a ser un poquito asqueroso Parece una especie de zurullo aquí Blanco Un zurullo albino Que se lo están comiendo Pero no Es que es la reina Este cuchillo está verdaderamente afilado ¿Vosotros qué creéis? Que eso es fake O que es real A mí se me hace un poco raro Que lo haya cortado con tantas facilidades Mira cómo se rompe el récord de lanzamiento De arco a larga distancia Lo que no te cuentan Es que ha sido en el intento 723 Que igual no ha sido en ese Pero vamos Ya te digo yo Que en el primero no lo ha hecho La flecha fue lanzada A 337 metros ¿Habías visto a una serpiente Tomar agua? Así es como lo hacen Hostia que gracioso el bicho Si parece un gatito Si no llegase por las escamas Y porque si te muerde Igual pierdes un brazo Igual que un gatito El centro de oncología pediátrica De la ciudad de Utrecht Creó una bicicleta especial Para que los niños Conectados a tubos y máquinas Puedan andar por los pasillos Del hospital Esto me parece muy útil Si señor Me ha gustado ¿Sabías que en Australia Entre los años 2000 y 2013 Los caballos fueron estadísticamente Responsables de más muertes Que las arañas o serpientes Es que detrás de esa cara de buenos Hay unos completos psicópatas Ahí donde los ven los caballos Durante este periodo Se les atribuyó 74 víctimas Mientras que a las arañas Cero Y nosotros que tenemos Ahí a las pobres arañas Traumatizadas Diciendo que no hacen más Que cargarse gente Y nuestro verdadero enemigo Son los caballos Yo ya no le voy a volver A ver con los mismos ojos Esta es una abutarda australiana Los machos tienen un saco colgante Que se arrastra por el piso Por lo que nos pasa a los humanos Lo inflan cuando cortejan a una hembra O pelean contra otros machos Lo que te digo Lo mismo que a los humanos Lo que pasa es que a algunos Les cuelga más que a otros Somos un poco abutardas también Escucha como suena Alguno también suena así cuando ronca Tu tío cuando va al pueblo contigo Ronca así Lo sabes A Evoca hace arte Con su lápiz 3D Mira como crea desde cero A esta cucaracha Comiendo hamburguesa Si La de Bob Esponja A ver Está muy guapo Lo que pasa es que Con las máquinas que hay ahora Igual te renta más Que te la haga directamente ¿Recuerdas el clásico Juego de la serpiente? Bueno Se hizo realidad ¡Oi va! ¡Mírala! Pero entonces Si se acaba mordiendo la cola A ella a sí misma Pierde ¿no? Esta persona vio que su frambuesa Tenía algo blanco En la parte superior ¡Uy! Eso pinta A que se ha giñado A algún bicho ahí Y decidió tomarle fotos Con super zoom Se encontró Con lo que parecen ser Huevos de algún insecto ¿Ves como lo había dicho? A ver Técnicamente no es giñamiento Pero ya sabíais A lo que me referí Una persona Encontró una papa Con la forma perfecta De un corazón Oh Toma cariño Te regalo una patata Y a los 10 minutos Te hecha de casa Pues nada Hasta aquí la reacción De cosas que no sabías Hace 5 minutos Dime cuál de todas Te has sorprendido más Y si quieres que te traiga Más vídeos Suscríbete Dame un like Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!